Un terapeuta especializado en meditación. Hay que soltar el pensamiento, tanto el que promete como el que amenaza, y vivir dándolo todo. ¿Cómo lo ve? El calificativo es pensar o no pensar, esa es la cuestión. Este hombre también ha llegado a decir que, bueno, una cosa es tener buenos pensamientos y soltarlos, tener malos pensamientos y soltarlos, pero ha llegado a decir que lo suyo es no pensar y así no tener que soltarlo, y cuando menos se piensa, uno es más feliz. Pero claro, a mí esto no me resulta nuevo, don Alfonso. Yo esta teoría siempre la he seguido. Usted sabe que si dice algo Pedro Sánchez, me parece bien. Y si dice algo feo, también me parece bien. No pienso en lo que han dicho. Y hay gente que no está de acuerdo conmigo, por lo que no están de acuerdo conmigo, también me parece bien que no estén de acuerdo conmigo. ¿Qué ocurre? Que yo, cuando este hombre, este terapeuta, neurólogo, de meditación, ha llegado a decir esto, en mi barrio tengo a mi amigo, a mi vecino Blas, que siempre ha dicho que él no piensa, y cuanto menos piensa, es más feliz. Y yo lo veo y es un tío feliz, y lo sé que es un tío feliz. Yo invito a mi amigo Blas, ¿qué es lo que ocurre? Que yo, en una ocasión, tiré de descarte y le dije a mi amigo Blas, tú sabes que hay una frase que dice, pienso, luego existo. Quien no piensa, pues no existe. Me dijo mi amigo Blas, pues nunca había pensado en eso. A lo mejor es verdad y por eso soy más feliz. También le dije que quien no piensa es un ignorante, Blas. Tú eres un ignorante y me dijo que tampoco había pensado en eso. Tal vez por eso sea más feliz y por eso, yo no es que siga la teoría de este hombre, de este neurólogo, de este experto, terapeuta de la meditación, sino que sigo los consejos de mi amigo Blas. Que yo aquí por la mañana, don Alfonso, no le digo lo que pienso. Yo aquí opino. Si yo le dijera lo que pienso, ¿y qué es lo que opino, don Alfonso? Pues opino que mi amigo Blas tiene razón. Y cuanto menos se piensa, pues más feliz es una persona. Y a mí, por lo menos, me va bien. Llámeme tonto, pero a mí me va bien. Pues no pensemos. Y las mujeres españolas son, junto a las portuguesas,